En el Día de la Acción, por la tolerancia y el respeto entre los pueblos, Encuentro presenta Genocidio armenio. A cien años de los acontecimientos, un programa fundamental para comprender la historia del exterminio de más de un millón y medio de seres humanos. Mi nombre es Valeria Cherequian, soy argentina descendiente de armenios, tercera generación. Este tema que voy a interpretar, me acompaña en guitarra Federico Micaelian, es una canción dedicada a los combatientes, se llama Canción del combatiente, y en verdad también es un poco una dedicación hacia las madres, de aquellos que ya no están, que han muerto en el frente. Y esta canción habla básicamente de una carta cuenta, la historia que está basada en una carta de un soldado, que desde el frente le escribe a su madre, con la añoranza de volver a sus tierras y a su casa, y estar en su pueblo, y en los brazos de su madre, que finalmente nunca llega, pierde la vida en la batalla, y bueno, y este es un homenaje hacia todos ellos. Marti Quibiar. Marti Quibiar. Marti Quibiar. Marti Quibiar. Marti Quibiar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!